¿Cómo pasan los tiempos? El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, respondió a Donald Trump directamente a las declaraciones que hizo Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos del 25% si no se detenía la migración. Y Marcelo Ebrard respondió muy contundente, con mucha integridad, que también México respondería de la misma forma. Esto fue lo que dijeron uno y otro. Le voy a informar desde el primer día o antes que si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. Hasta mi 25% de arancel, yo tengo que reaccionar con aranceles y soy tu principal importador, junto con Canadá. Entonces, si tú pones aranceles, pues nosotros vamos a imponer aranceles. ¿Y eso a qué te lleva? Es un costo gigante para la economía norteamericana. Es más, los propios principales promotores del presidente Trump no estarían de acuerdo con un impacto de ese tamaño en la economía. El 1% se le traduce al día siguiente, no estoy hablando de mediano plazo, a un aumento de precio en Estados Unidos. Entonces, eso es una limitante importante que hay que considerar, porque somos el socio número uno. Entonces, sí, somos una economía 20 veces más pequeña, pero somos el socio número uno de Estados Unidos hoy. Así de directas las declaraciones hechas de un lado y de otro lado. Pero realmente, ¿qué va a pasar? A Donald Trump le ha funcionado ese nivel histriónico de llamar la atención, de llamar los reflectores sobre él en tiempos de campaña. Ya van dos ocasiones que le funciona, en el 2016 y ahora en el 2024. Le funciona ser estridente, le funciona ser exagerado, le funciona ser el que espanta a todos, el que llega y impone. Le funciona esa estrategia, porque esa es su personalidad. ¿Gana elecciones? Sí, sí gana elecciones. Ya lo demostró. En 2016, todo mundo nos imaginábamos que Hillary Clinton iba a ganar. Y toma la que se le cuela a Donald Trump. En el 2024, algunas personas tenían esperanza de que Kamala Harris iba a ganar. Yo lo dudaba desde un principio, porque no se le veía, no se le veía ninguna propuesta a Kamala Harris. Que dijera el votador, el votante americano, que dijera, este, trae un buen proyecto Kamala Harris, trae muy buen proyecto, va a aportar esto, va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer aquello. Nada traía Kamala Harris. Nada más ser la candidata de los demócratas. Nada más. No aportaba nada. No, en ese momento, pues, obviamente, el que mandó el mensaje más que llamaba la atención de los reflectores, ese fue el que ganó, Donald Trump. Ahora, sus declaraciones son exageradas, son escandalosas. ¿Las va a cumplir? Yo no creo que las vaya a cumplir. En este aspecto de la, de imponer aranceles en contra de México, del 25%, porque todavía se atrevió, bueno, dice, si el 25% no funciona, no funciona, entonces nos vamos por el 50%. Y si el 50% no funciona, nos vamos por el 100%. Son puras babosadas, la verdad. Puras babosadas. No tienen sentido absoluto de lo que dice. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Este año, este año 2024, el valor del comercio exterior entre México y Estados Unidos va a andar en alrededor de 800 mil millones de dólares. El valor comercial bilateral más grande que hay en el mundo. 800 mil millones de dólares. Estados Unidos es el mayor comprador de México. A ningún país del mundo le compra más que lo que le compra México. Y México es el mayor comprador de mercancías, cuando menos en América del Norte. ¿Ok? Entonces, las dos economías están agarradas. Pero aquí viene lo sorprendente. Contrario a lo que pasaba hace muchos años, en que México dependía prácticamente de muchísimos productos terminados de Estados Unidos, las exportaciones, perdón, las importaciones que México hacía de Estados Unidos eran por mucho mayores a las exportaciones, a lo que le vendíamos a Estados Unidos. Es decir, les comprábamos más de lo que les vendíamos. No tengo la cifra ahorita, pero en los años 60 debía de haber sido que una proporción del 80, 20, 85, 15, 90, 10. Es decir, les comprábamos el 90% de las mercancías de todo el comercio exterior era compras que hacíamos de ellos y les vendíamos un 10 o un 15%, es decir, estábamos agarrados de ellos, les comprábamos muchísimos productos. Ahora se ha revertido, ahora es al revés, ahora de todo el comercio bilateral, Estados Unidos compra casi el 70%, es decir, de todo lo que Estados Unidos, el comercio que hay entre México y Estados Unidos, Estados Unidos compra el 70% y nosotros les compramos el 30%, ahora se ha revertido, quiere decir que nos compran ellos más de lo que nosotros les compramos a ellos, ¿ok? Entonces, tiene sin sentido lo que dice Donald Trump económicamente hablando, tiene sin sentido porque significa que ese, esos 550 mil millones de dólares que nos compran, pues se impactaría con un 25% de aranceles y ese 25% lo tendría que pagar el consumidor final en Estados Unidos. Y eso obviamente a la sociedad de Estados Unidos pues no le conviene porque ¿qué se generaría? inflación. Se generaría inflación. Ahora, Marcelo Ebrard responde de la misma forma, ok, nosotros te imponemos también aranceles, pero caeríamos en una guerra comercial y lo único que se ocasionaría en los dos países es inflación. Yo no creo ni que Donald Trump nos imponga aranceles de ese tamaño ni México responda imponiendo aranceles. A ninguno de los dos nos conviene, a ninguno de los dos nos conviene, pero ahora bien, vamos a suponer que lo llegara a ser Donald Trump. México tiene las puertas abiertas en los BRICS, China se las pela porque le abran la puerta en México y colocar empresas en México, Rusia, la India, están que se las pelas porque México, siendo la economía número 12 del mundo, pues les conviene que una economía de ese tamaño se una a un bloque económico tan importante que están creciendo los BRICS. El gobierno mexicano ha sido prudente, ha sido prudente y ha puesto en stand-by la posibilidad de ingresar a los BRICS porque de alguna forma reconoce la importancia que representa el mercado que se tiene con Estados Unidos y con Canadá. México tiene esa opción de agregarse a los BRICS pero prudentemente el presidente López Obrador ha dicho que no y hasta ahorita la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho que no. Pero México tiene esa opción ahora con el corredor transísmico, con los polos de desarrollo, con los polos industriales que se están gestionando en nuestro país, pues empresas chinas, empresas hindús, empresas rusas, empresas del bloque de los BRICS, pero si a paso chévere llegarían a nuestro país. Porque México está creciendo la economía a un ritmo mayor que otras economías. Dentro de las 20 economías más grandes del mundo, la economía mexicana está creciendo a un mayor ritmo que otras economías. Cuando menos está creciendo más que la brasileña, está creciendo más que la economía rusa, está creciendo más que la economía italiana, está creciendo más que la economía coreana, está creciendo más que la economía española. Entonces, saben, Estados Unidos, las personas que manejan la economía en Estados Unidos saben de la importancia económica que tiene México, no nada más en América, con Canadá y con Estados Unidos, sino en el mundo. Los países quisieran colocar a sus empresas en un país donde está creciendo la economía, no en un país donde no está creciendo la economía, ¿por qué? Porque sus productos no serían demandados. Entonces, si colocan sus productos en un mercado como el mexicano, ya sea para consumo local o para exportación, pues, colocar empresas y productos en una economía que está creciendo más que las otras, ofrece mucho más conveniencia que colocar las empresas en países donde la economía está estancada o no está creciendo. Así que, por eso respondió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casabón, por eso respondió de esa forma. Tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles, porque ya no somos una economía agarrada de todo lo que traían de Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes en los años 50, 60, 70, la gente quería comprar todo lo que decía made in the United States, made in the United States, todo era made in the USA, made in the USA, todo el mundo quería comprar. La falluca, todo el mundo quería la falluca, los productos de Estados Unidos, porque eran productos muy demandados, pero ahora se ha invertido, ahora ellos nos compran más de lo que nosotros les compramos a ellos, y esa ventaja que tiene México, pues, no la van a aplicar para darse un balazo en el pie, no, Trump dirá muchas cosas, Trump habrá dicho que va a poner el 25, el 50, avanzar 100, es nada más hablar por hablar, le funcionó en campaña en el 2016, le funcionó otra vez en el 2024, pero del dicho al hecho, hay un gran trecho, era lo que quería platicar con ustedes amigos y amigas, les agradezco por llegar al final de este video, y nos vemos en un futuro video, gracias.